Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 24 de abril, una obra para todas las edades. Texto bíblico. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a Aquel que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 14. Hay muchas maneras en las cuales la juventud puede encontrar oportunidad para un esfuerzo útil. En esta obra final del Evangelio hay un vasto campo que ha de ser ocupado. Y más que nunca antes, la obra debe alistar ayudantes de entre la gente común. Tanto los jóvenes como los más avanzados en años serán llamados del campo, de la viña y del taller, y enviados por el Maestro para dar su mensaje. Muchos de estos pueden haber tenido muy poca oportunidad para educarse, pero Cristo ve en ellos cualidades que los capacitarán para cumplir su propósito. Si ellos ponen sus corazones en la obra y continúan aprendiendo, Él los preparará para trabajar por Él. Sean muchos o pocos vuestros talentos, recordad que lo que tenéis es vuestro solamente porque os ha sido prestado. De este modo, Dios os está probando y os da la oportunidad para demostrar vuestra fidelidad. A Él pertenecen las facultades de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra alma, y para Él deben ser usadas. Vuestro tiempo, vuestra influencia, vuestras capacidades, vuestras habilidades, para todo rendiréis cuenta a aquel de donde proviene todo. El joven que encuentra gozo y felicidad en leer la palabra de Dios y en el tiempo de oración es constantemente refrescado por las corrientes de la fuente de la vida. Él alcanzará una altura de excelencia moral y una amplitud de pensamiento que otros no pueden concebir. Los que así ponen sus almas en comunión con Dios, son reconocidos por Él como sus hijos e hijas. Ellos se elevan cada vez más, obteniendo visiones más claras sobre Dios y la eternidad, hasta que Dios hace de ellos conductos de luz y de sabiduría para el mundo. Con semejante ejército de obreros, que se podría formar de nuestros jóvenes correctamente preparados, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje del Salvador crucificado, resucitado y pronto en venir, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.